El diputado nacional del PSOE, Miguel Ángel Heredia, ha exigido este viernes al Gobierno que de forma inmediata dote al puerto de Málaga de unas instalaciones para atender a los inmigrantes que llegan a nuestras costas. En una visita al recinto portuario, junto con la concejala socialista en el Ayuntamiento de Málaga y secretaria de Movimientos Sociales del PSOE de Málaga, Rosa del Mar Rodríguez, y el secretario de Políticas Migratorias y Exterior del PSOE de Málaga, Antonio Yuste, Heredia ha asegurado que los inmigrantes necesitan ser atendidos de forma decente. En lo que llevamos de año ya han llegado el triple de inmigrantes que en todo 2016. Concretamente en los últimos cinco días, el pasado sábado, llegaron 164 inmigrantes y esta misma noche han llegado otros 110. Por tanto, estamos hablando de un número muy elevado que van a seguir incrementándose. Y lo que nadie entiende es que el Gobierno del Partido Popular no haga absolutamente nada. Tanto desde Cruz Roja como desde el Colegio de Abogados se ha planteado la necesidad de que haya unas instalaciones para poder atender de forma digna, de forma decente a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, que llegan al puerto de Málaga. El diputado por Málaga ha anunciado que ha registrado una pregunta oral en el Congreso de los Diputados dirigida al ministro de Interior para conocer cuándo va a llevar a cabo la realización de unas instalaciones en el puerto de Málaga para atender dignamente a los inmigrantes que llegan. Según Heredia, la autoridad portuaria ha dotado de suelo para crear unas instalaciones con el fin de atender a los inmigrantes y el Gobierno tiene que responder. La autoridad portuaria hace siete meses que hizo una propuesta al Ministerio del Interior dotándolo de un espacio de 400, algo más de 400 metros cuadrados para que ahí se pudiesen realizar las instalaciones. Al día de hoy, siete meses después, el Ministerio del Interior no ha dicho absolutamente nada. Ni hay un compromiso de fechas, ni hay un compromiso de inversión. Mientras que el gobierno del Partido Popular, mientras que el Ministerio del Interior dotó de instalaciones a los puertos de Motril y también a los puertos de Almería, el puerto de Málaga continúa sin instalaciones adecuadas, sin instalaciones decentes y dignas para atender a los inmigrantes.